El pasado 7 de enero, la Subdirección de Proximidad Social y el Equipo Preventólogo de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil de Atotonilco de Tula llevaron a cabo el Polijuguetón, evento en donde se realizaron diversas actividades didácticas, se partió la tradicional Rosca de Reyes y se entregaron juguetes a niños de comunidades de este municipio, como Cuayuca y Conejos Tercera Sección, llenando de sonrisas y alegrías a más de 500 niños gracias al apoyo y participación de empresas, regidores, conciliador municipal y del comercio local, quienes aportaron y ayudaron para poder hacer esto posible También se contó con la presencia del Grupo Violeta, encabezado por la Comandante Fátima González López Gracias por ver el video